En el más reciente evento me preguntaron que cómo era posible quitar esta lista de elementos recientes desde la pantalla de inicio de Photoshop, porque si bien son muy útiles, de repente es como ¿qué pasa si quiero limpiarlo? Se puede hacer. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro Mariana Cabral Live y en esta ocasión vamos a contestar esta pregunta que me hicieron en ese evento. Les digo, es bastante útil generalmente cuando voy a estar reutilizando una imagen en varias sesiones, ¿no? Pero a veces digo, bueno, quiero limpiar esto, ya no quiero que se vea. Así que simplemente nos vamos a venir aquí a File o Archivo, si estuviéramos en español, Open Recent, abrir Recientes y nos vamos hasta abajo a Clear Recent File List, borrar la lista de archivos recientes. Así de sencillo, lo que hace es limpiarnos esta área en donde vamos a ver que nos dice tu trabajo más reciente, es en lo que va a aparecer aquí en el momento que tengas algo que vuelvas a abrir. Así que súper sencillo. Nuevamente repetimos, File desde Open, Open Recent y ahí finalmente al final de la lista nos vamos a encontrar, borrar esta lista de archivos recientes. Espero que les sea de utilidad esta pequeña respuesta. Por favor, mándenme sus preguntas, las voy a ir contestando en los siguientes videos de Mariana Cabral Live y obviamente suscríbanse al canal. Muchísimas gracias, nos vemos en el que sigue.